Hola chicos y chicas, hoy quiero enseñaros cómo es viajar con Balearia, en este caso de vuelta de Ibiza hacia Mallorca. Hemos viajado con este Fast Flurry más sostenible de Mediterráneo y la verdad ha sido una pasada, así que voy a compartir esta experiencia con todos vosotros. Bueno, este es el Salón Libretad VIP, súper chulo, como podéis ver hay muchísimo espacio, estamos ahí delante, tenemos nuestro propio baño, nuestro bar que está ahí y una cafetería y la salida. Y este es el Salón Igualdad que estuvimos antes, que fuimos a hacer el viaje de ida a Ibiza y de vuelta hemos cogido el Salón VIP. Y la verdad, se está súper. A darme un paseito para que enseñaros un poquito. Bueno, y la diferencia de este Salón con el otro es eso, como os dije, que tiene su propio aseo, tiene su propio bar, su propia cafetería y los asientos son reclinables. Entonces, te sirven, te sirven cava, te sirven agua fresca, viene incluida y tiene aquí un código. Para entrar. Como veis los asientos están súper, tienen sus mesas extraíbles. Y la verdad, el día tiene que ser una pasada porque las vistas son impresionantes. Ahora no se ve nada, estamos en el morro del barco. Ahora vamos al baño y vamos a ver cómo está. Los aseos. Aquí se dejan cositas. Bueno, es prácticamente igual que en el otro. Aquí se velo. Ya veis que está churísimo. También tenemos las telas más de frente. Y ya estamos llegando. Oh, mirad qué luces. Ya estamos en Palma. Oh, mirad qué luces. Oh, mirad qué luces.